Amigos regresamos a una nueva revisión de la juguetería de ALF Como siempre soy su amigo ALF Y el día de hoy les traigo la nueva SH Figures de su grugueto Una figura que si bien visualmente puede darnos la sensación de que no va a tener una articulación A lo que he visto en otras revisiones es todo lo contrario Así que vamos a ver aquí si es verdad y que tal se comporta la figura Comenzando con el empaque pues ya tenemos el diseño no típico de cada una de las líneas En esta ocasión Jujutsu Kaisa donde tenemos la figura Y al parecer ese efecto como de marcador ahí rayoneado Tenemos la ventana donde podemos ver los accesorios Al lado no tenemos la gran cosa más allá de su grugueto Acá los pequeños cuadrados con las imágenes Y por la parte de atrás el resto de fotografías promocionales Así que vamos a ver que tal se comportan todas estas piezas Pero bueno pues no perdamos más el tiempo Y saquemos a Ghetto de la caja Y aquí tenemos a Suguru Y de verdad estoy impresionado con el material Ahorita vamos a hablar más a detalle de eso Pero de verdad ya de entrada les digo que No, no, o sea de verdad no tengo así como palabras exactas para escribirlo No por nada estaban diciendo que esta era una de las mejores figuras De la línea Jujutsu así que vamos a resolverlo Comenzando ya de entrada con el rostro La verdad es que me parece muy bueno Tenemos esa expresión bastante característica de este personaje Con su sonrisa también ya muy conocida De verdad me gusta mucho la mirada como la tiene Tenemos ahí el detalle de los aretes en morado Morado azul si no me equivoco Tenemos ahí un pequeño mechón saliendo del cabello De hecho el cabello también muy bien esculpido la verdad Pueden ver que está recogido por la parte de atrás Tenemos todos los mechones Y una articulación ahí también Que más adelante vamos a hablar de eso Tenemos acá arriba el chonguito Muy bien esculpido todo en color negro No tenemos pues nada de sombreados, resaltados, nada por el estilo Y bajamos al resto del cuerpo Que obviamente es donde pues la cosa se pone muy interesante Obviamente pues todos pensamos que Que iba a ser una figura muy limitada Prácticamente una estatua de la cintura para abajo Pero pues déjenme decirles que no Pero bueno Comenzando con esta pieza Que sinceramente no sé el nombre de esta prenda Así que le vamos a decir esta cosa amarilla con verde Es un plástico muy flexible O sea de verdad exageradamente flexible No pensé que fueran a manejar un material así Y pues pueden ver que está suelto Parece que no está agarrado Más que de esta zona Parece ser que Ah no tampoco O sea está completamente suelta De donde está agarrado ya es de aquí Del listón este Pueden ver ahí Donde se sostiene Pero toda esta pieza pues está suelta Entonces O sea pueden mover Incluso pueden ver Por debajo todo Todo el esculpido De las ropas de De Ghetto Una cosa muy negativa Justamente es esto Que están viendo que está sucediendo Sucediendo Y es que se sale Esta pieza Entiendo que lo hayan dejado así Como para las poses Que esto se vaya estirando Y no se llega a romper Pero creo que lo ideal hubiera sido Ponerle un tope Que no permitiera Que pasara esto Que se saliera Creo que es el único punto negativo Que le pongo Porque obviamente Si la movemos mucho Se va a estar saliendo Y para algunos Va a ser un dolor de cabeza Entonces Ese es el único punto negativo En cuanto En cuanto a esta pieza Que si un tope No hubiera estado nada mal Obviamente Pues miren que La articulación No se No se detiene mucho Pero pues si nos va a estar sacando Esto que les comento Pero bueno Pues continuando Los brazos Pueden ver que Pues obviamente Es una prenda Muy alargada Pueden ver que tenemos ahí El interior en blanco Y tenemos Las manos Pueden ver como se extiende Ahorita en la articulación Vamos a hablar de eso Muy bien esculpido La articulación Pues se nota un poquito aquí Obviamente Pues es inevitable No siempre Vamos a encontrar La manera de esconderlas Pero en general Muy bien esculpido De este lado Es exactamente lo mismo Solamente pues no tenemos aquí La pieza esta amarilla Y bueno Lo que les comento Vamos a Vamos a levantar los brazos Para poder mostrarles mejor Nuevamente pues vean Como se sale esa pieza Tenemos esta falda Tiene un plástico O sea verdad Muy flexible Vean lo fácil que es Que es levantarlo Y Necesito que Que estén tocando ustedes Esto en persona No tengo forma de escribir Porque ahora es muy delgadito Esto me da muchas esperanzas Para los Akatsuki De Naruto Por la parte de atrás igual Pero bueno Pues ya Ya por adentro Pueden ver los Los pantalones También A pesar de que No siempre se van a ver Están muy bien Esculpidos Una pequeña diferencia Ahí entre Entre los joints De las rodillas Que Si es muy notorio Demasiado Notorio Es un Es un color Completamente diferente Y pues Esto es más común De lo que pensamos Muchas figuras Sucede que no logran Coincidir los colores De De las articulaciones Con el resto Solo que aquí Creo que si se nota Demasiado Incluso ahí Bajo la luz Pueden ver Que se ve mucho Y finalmente Pues las sandalias Color blanco Con Este color tinto Café Más bien Que pues No hay mucho detalle Muy normales Por la parte de abajo Y pues Por la parte de atrás Igual Pues podemos levantar Sin ningún problema Para revelar El resto De De los pantalones Entonces De verdad O sea Estoy muy sorprendido Con el esculpido Sobre todo Porque al parecer Funcionalmente Va a ser También Muy bueno A excepción De De esta pieza Que pues ya les comenté Pero bueno Ahora vamos a pasar Rápidamente A los accesorios Comenzando Con las caras Intercambiables Tenemos Tres adicionales Cuatro Si contamos La de la figura En primer lugar Tenemos Esta de Suguru También sonriendo Que las vamos a poner Lado a lado Para que vean Las diferencias Esta es como Un poquito más serena Esta está un poquito Más molesta Y los ojos pueden ver La diferencia De ahí tenemos Esta que parece Bastante amigable Y por último Esta de Suguru Completamente ahí Una cara muy relajada Y mirando hacia un lado Obviamente pues Muchos querían Que nos incluyeran Las que tiene Pues esta Parte de arriba Lo cosido Se me está yendo El nombre Pero pues Esta versión Es de Jujutsu Kaisen 0 Entonces pues En ese momento Todavía no lo tenía No sé si en el futuro Nos den otra figura Con los nuevos rostros O los rostros Esos los agreguen En otro lanzamiento Solamente en el futuro Los sabremos Después tenemos Esta pieza De cabello intercambiable Que obviamente Pueden ver la diferencia De estas Para posiciones Más dinámicas Donde Le vamos a agregar Un poquito De movimiento Después tenemos Su arma Que consta De tres piezas Y si no me equivoco Las cadenas Si son de metal Y pues pueden ver Ahí el patrón Que se repite En cada Cada bastón De ahí Tenemos esta mano Intercambiable Con esta pequeña esfera Que si ven el anime Pues ustedes saben De que se trata De ahí tenemos Estas manos Intercambiables Esta completamente Extendida Y dos manos De agarre Pues para sostener Su arma Y de accesorios Eso es todo Una cantidad Bastante justa Así que ahora Pasemos a la articulación Que definitivamente Es lo que está Causando mucha curiosidad En este lanzamiento Vamos a ver Que tal se comporta Comenzando Con la cabeza Tenemos Más o menos Hasta aquí Obviamente Pues el cabello Si se entromete Demasiado Hacia abajo Bastante bien Con ayuda Del cuello Tenemos El giro Tenemos A los lados Y pues el cuello Ya les había comentado Que también tiene movimiento Pasamos Al cabello Y podemos Subir Y bajar Y me parece Que tenemos Un poquito De giro Pero si tengan Cuidado No se vaya a romper Ahí la articulación Pasamos A los hombros Estamos Exageradamente Bien hacia arriba De este lado Y de este También Incluso con Con la pieza Esta que les comento Está Nada de salirse Pero pues no No se sale De ahí Tenemos el giro Del bíceps Sería en el hombro La articulación De mariposa Vamos a ver Si la puedo acomodar Bien Sería más o menos Hasta aquí Obviamente tenemos Giro De 360 grados Tenemos Toda esta articulación En el codo Pero pues ya vieron Que si la extendemos Por completo Se rompe El esculpido Y pues obviamente Se ve fatal Así que Más o menos Hasta aquí Sería para que No se rompa El esculpido Entonces Pues obviamente No podían darle más No podemos alargar Toda la pieza Porque pues Donde entraría En esta parte Entonces Pues si toman en cuenta Que pues esta Esta parte del diseño Pues si no Pues no es muy Agradable A la vista Ya de ahí Tenemos El giro En las manos Y pues a los lados Como siempre Pasamos Al torso Y bueno Lo que les comento Nuevamente El punto más débil Que esta pieza se sale Pero bueno Vamos a mostrar el torso Tenemos Hacia atrás Hacia adelante Más o menos Hasta aquí Un poquitito Limitado Tenemos el giro A los lados Pasamos A las piernas Y vean Que podemos subir Sin ningún problema Hacia afuera También Tenemos doble Articulación En las rodillas Que afortunadamente Pues esta pieza La tapa Porque pues si Muy notorio El cambio El cambio De color Hacia atrás También tenemos Muy buena articulación Nuevamente Lo que les comento Esta pieza Muy flexible Afortunadamente Entonces también Giro en el muslo Tenemos El pie hacia abajo Hacia arriba Hacia adentro Hacia afuera Exageradamente bien Tenemos la punta Y giro Aquí arriba Entonces De verdad Me sorprende mucho De la articulación Sobre todo De la cintura Para abajo Porque pues esta pieza En ningún momento Nos va a entrometer Pueden ver que Que la articulación Ahí está Obviamente Pues no se va a comportar Como se comportaría La tela Pero al menos Es un poquito Más flexible Entonces se amolda Un poquito más También a las posiciones Lo cual es Muy muy bueno Vean como podemos Sacar las Las piernas Sin batallar Lo único malo Pues ya lo dije Esta pieza El torso Y cintura Definitivamente Creo que pudieron ser Ser mejor Y de los codos Pues ni hablemos Eso si Tristemente Si se ve fatal Si lo extendemos Por completo Pero en general Si me sorprende Lo bien que funciona Esta pieza Y bueno pues Aquí está rápidamente Su gurugueto Al lado de Satoru Y Yuta Pueden ver que Estos dos son Prácticamente El mismo tamaño Supone que ambos Miden 1.90 Entonces veo muy bien Altura Obviamente por el cabello Este Satoru Se me andan Confundiendo los nombres Satoru Pues se ve más alto Pero Puedo decir que Prácticamente son El mismo tamaño Obviamente Yuta Pues es más chico Y me parece que se ve Muy bien Las tres figuras Juntas Y bueno amigos Pues ya para terminar Con la revisión Definitivamente Creo que lo único Que puedo decir De esta figura Es que fue Una completa sorpresa Creo que cuando Vimos las fotos Promocionales Nadie esperaba Que de verdad Tuviéramos este rango Creo que a gritos Decía No me voy a poder mover Voy a hacer una estatua Prácticamente como lo ha sido Madara Y otras figuras del estilo Pero la verdad Es que me cayó la boca Me sorprendió Lo suave que es Toda esta zona Vean nada más La posición Ni siquiera se ve mal El plástico No se ve forzado De hecho Se ve muy natural Para hacer plástico Entonces De verdad Me sorprendió mucho Y ahora entiendo Porque dicen Que es una de las mejores Figuras de Jujutsu Kaisen La verdad Es que coincido Creo que de lejos Me parece muy muy buena Mi favorita Sigue siendo Yuta Eso sí Pero la verdad Es que esta Me sorprendió muchísimo Vean la pose Lo bien que se ve Yo creo que Con las imágenes Jamás hubiéramos pensado Que alcanzaríamos Una pose así Pero bueno Realmente Una figura Muy muy buena Los únicos puntos negativos Ya los comenté Que es la pieza Ahí pueden ver Que incluso ya se volvió A soltar Esa pieza va a estar Frustrando a más de uno No les voy a mentir Y el corte tan feo La desconexión Que se hace En los codos También se ve muy mal En muchos ángulos Pero de ahí en más Que buena figura Este Suguru Tiene muy buenos accesorios Muy buena posibilidad Para el esculpido Que tiene Y definitivamente Creo que no va a decepcionar A ningún fan De Jujutsu Kaisen Pero bueno Como siempre Quiero leerlos En los comentarios Que opinan De este lanzamiento Les gusta No les gusta Ya lo tienen Que les pareció Y pues no olviden Dejarme su like Si les gustó el video Compártanlo Con sus amigos Coleccionistas Todos aquellos Que piensen Comprar esta figura Entre más lo compartan Pues más me ayudan A que el algoritmo Pues alcance a más personas Que quieran entrar En este mundo Del coleccionismo Y si están Sus posibilidades Apoyar al canal Ahí está en la descripción Mi link a Paypal O pueden pagar Una membresía Puse muchísimos precios Para aquellos Que gusten apoyar Y alcanzar A comprar más líneas Pero bueno Como siempre Los leo Que estén bien Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!